Bienvenidos a un nuevo video de SOMS con The Forest y en el caso de hoy os enseñare como tener luz Vale, para tener luz necesitamos una serie de materiales, como en este caso es un panel solar Necesitamos también tener cables, y aparte de cables necesitamos también tener bombillas Los tres materiales son bastante sencillos de conseguir, en este caso yo los he ido consiguiendo a medida que he ido descubriendo las cuevas Abriendo más maletas, los campamentos, siempre que lo encontremos cositas así hay que investigar por todos lados para poder encontrar esos materiales Yo en este caso los tengo por aquí, tengo por aquí los paneles solares, tengo por aquí la bombilla y por aquí tengo los cables Vale, una vez que tengamos todos los materiales vamos a hacer lo siguiente En este caso el panel solar lo voy a poner en este pequeño campamento que he creado de prueba, lo voy a poner justamente por aquí arriba A ver si me deja ponerlo de aquí de alguna manera, no se porque me sale un poco Bueno, vamos a dejarlo aquí de esta manera Y ya tendremos lo que es lo más importante, el panel solar, que es lo que genera la electricidad Vale, ahora vamos a hacer lo siguiente Porque claro, ahora necesitamos tener cable por todo el lado Vale, el panel solar en que dirección lo he puesto, de igual Está justamente por aquí arriba Fijaros que nos deja poner cable tanto de manera horizontal como vertical Y en este caso lo voy a poner de manera horizontal Voy a poner uno por ejemplo por aquí Otro por ejemplo por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Una vez tenemos los cables ya tenemos lo más importante Bueno, solamente nos faltaría una cosa clave, que sería la bombilla Que en este caso tengo otra bombilla Y ahora vamos a poner por ejemplo una bombilla por aquí Otra bombilla por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Vale, voy a mirar un momento el panel solar Voy a quitarme... No, da igual Voy a quitarme todo esto Por supuesto el mapa para aquí Porque no lo quiero para nada Vamos a subir aquí arriba un momento Vamos a subir por aquí arriba Y ver si está todo bien Sin caerme, claro Vale Ya estamos aquí arriba Y ahora vamos a poner un cable justamente Por aquí Voy a sacar otro cable Y vamos a sacar un cable justamente de aquí Por ejemplo Voy a andar un poquito por aquí delante Y lo vamos a poner justamente unido a este Vale Ya tendremos lo que es electricidad en todo el circuito No se va a ver muy bien Pero bueno Vamos a encenderlo aquí de esta manera No se ve muy bien porque estamos de día Pero si tuviéramos de noche se veía todo perfectamente Y bueno Esta estructura la podemos montar donde nos dé la gana Yo en este caso la he montado en este campamento Porque Aquí quiero montar yo otra cosa Aquí tengo lo que son Una torta puesta Pero bueno Aquí tendremos lo que es el sistema de electricidad Está bastante bien la verdad Y bueno pues De esta manera podremos obtener electricidad O luz En donde queramos Así que nada chavales Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós